Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy voy a estar hablando de lo positivo de los cambios. Haz cambios positivos en tu vida y verás como las cosas empiezan a avanzar. Los cambios positivos en tu vida son posibles. Quédate para que hablemos más sobre esto y cómo esto influye en nuestra imagen personal. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Y antes de empezar el episodio de hoy, quiero agradecer de verdad a todas esas personas que me están dejando comentarios en los videos. Todos los comentarios son positivos. Muchas gracias por esa buena vibra. De verdad, muchachas, como siempre se los digo, las mujeres somos... Tenemos que acabar unas apoyándonos siempre a las otras. Y en la medida de lo posible estaré respondiéndole todas esas preguntas y respondiendo todos esos comentarios llenos de buena vibra que siempre me dejan por aquí. Muchas gracias de verdad a todas las personas que se han suscrito hasta ahora y espero que así sea. Ha sido ardo, pero bueno, ahí vamos. Y como les decía en la introducción de este video, hoy vamos a hablar de los cambios positivos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con las canas? Bueno, claro que tiene que ver. Tiene que ver porque yo creo que un pequeño cambio trae otro y trae otro y trae otro. Casi todos los cambios deben y tienen que ser para mejor. Por ejemplo, en este caso, las que hemos decidido dejar los tintes, aceptar nuestra textura natural, que ya ven que ya tengo mis risitos, ya se me están haciendo porque ya tengo el cabello más largo, y hemos decidido ser nosotras mismas y nuestra mejor versión de nosotras mismas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiar positivamente? Nunca es tarde para aceptar y asimilar los cambios. No sé, sobre todo cuando llegamos a la edad adulta y en estos tiempos que estamos viviendo, muchas de nosotras nos decimos, no puedo, es que no sé, no me creo capaz. Y yo creo que tenemos que cambiar primeramente nuestro lenguaje. Tenemos que hablar en positivo, edificarnos a nosotras mismas y edificar a las demás personas. Es muy importante que nos sintamos de verdad realmente capaces de empezar a hacer esos cambios, por muy pequeñitos que sean. Por ejemplo, yo empecé con dejarme las canas y después dije, bueno, ¿por qué no voy a empoderar a las demás mujeres, verdad? Así, poco a poco, podemos empezar pequeños cambios. Si te gusta la costura, bueno, cómprate un libro de costura y empieza a practicar. Cómprate después una máquina y monta tu empresa de diseño. Si siempre te ha llamado la atención el diseño, te han llamado la atención los accesorios, empiezas a documentarte con respecto a lo que es el cambio de imagen, las combinaciones. Lo importante es que te eduques en aquello que te llama la atención, en aquello que toca tu corazón, en aquello que te mueve. Y te aseguro que eso te va a hacer feliz. ¿Y por qué no? ¿Por qué no convertirse en algo que lleve tu vida por un sendero del éxito? ¿Por qué no? Hay que soñar en grande. Primeramente tienes que tener ese deseo de querer hacer ese cambio en tu vida. Y te aseguro de que cuando eso empiece a pasar, cuando eso empiece a llegar a tu corazón, ese pensamiento van a empezar a aparecer las cosas por arte de magia. Porque una vez que el alumno está preparado, aparece el maestro. Sí, señor. Así que es cuestión de que tú empieces a querer realmente hacer ese cambio en tu vida. Eso que siempre soñaste ser. Aprender un nuevo idioma. Aprender tecnología. Ser una mujer de negocios. Ser emprendedora. ¿Por qué no? Claro que sí. Y empieza a abrirte ese universo de posibilidades cuando tú lo deseas. Porque el universo escucha tus deseos. Por eso tienes que planteártelo en voz alta, clara y estar segura de tus metas. Y te aseguro que eso es un atractivo principal. Que aunque tú no lo creas, nos cambia nuestra imagen personal. Por supuesto que sí. Porque la seguridad, el empoderamiento se refleja en las personas. Una vez que empezamos a tener esa convicción de querer cambiar realmente. Y vamos a iniciar hoy una sección en mi canal, en estos programas que yo hago semanalmente. Donde les voy a estar recomendando un producto. El producto que hoy les voy a recomendar es un producto que realmente está cambiando la piel de muchas mujeres en el mundo. ¿Ustedes se acuerdan que la última vez les hablé con respecto al cuidado de la belleza? Y eso es lo importante que es, porque claro, aquí en este canal hablamos de la belleza integral de la mujer, por supuesto. Y una de las cosas, de los atributos importantes y principales que tenemos que cuidar, por supuesto, es nuestra piel. En nuestra piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿verdad? Se refleja en nuestra juventud y yo tengo las últimas tecnologías para el cuidado de la piel. Les hablé de Lumiespa, ¿verdad? Y ahora les voy a hablar de otra técnica de limpieza para el cutis. Se trata nada más y nada menos que de este maravilloso producto que ha llegado para revolucionar el cuidado de la piel. El producto del cual les voy a hablar en este episodio se llama Gentle Cleanse and Tone. Es un limpiador, es una espuma limpiadora que a la vez funciona de tónico y cuenta con la tecnología H-Lock de Nuskin. ¿Sí, señor? Yo les hablé la última vez de lo que se trata la tecnología H-Lock. Sí, se trata del despertar de la juventud en nuestro ADN, ¿verdad? De eso se trata la tecnología que está imponiendo Nuskin en sus productos. Este producto fue ganador del premio Beauty.com, ¿verdad? Que es un premio que se le otorga al mejor producto del mercado en cuestiones de anti-envejecimiento. Así que está realmente comprobado la calidad de este producto. Cuando usted lo usa, usted tiene una sensación de frescura y limpieza en su rostro maravillosa. Yo, por supuesto, sigo usando mi Lumi Spa en la mañana, dos minutos en la mañana y dos minutos en la noche. Pero este, este producto que ustedes ven acá, lo pueden usar cuando se van a hacer un tratamiento especial en su rostro, ¿verdad? Saben que para todos los tratamientos inicialmente hay que tenerlo limpio. Cuando ustedes se van a hacer una mascarilla, cuando se van a hacer... Por ejemplo, cuando ustedes van a hacerse un tratamiento especial en el rostro y es medio día, ¿verdad? Ustedes pueden usar perfectamente esta espuma tónico limpiadora en su rostro y les va a dejar una sensación de frescura maravillosa. Otra cosa, por ejemplo, nosotros sobre todo las mamás jóvenes que tenemos que salir de repente a hacer alguna diligencia, a buscar al niño en la escuela, al supermercado o tenemos que salir a comprar algo que se nos olvidó. Y entonces estamos haciendo algo en la casa, estamos limpiando, estamos cocinando y de repente queremos vernos fresca y lavarnos la cara. Obviamente no vamos a usar jabón, ¿verdad? Porque ya eso no se usa en nuestra cara, porque nosotros para nuestra cara queremos lo mejor y lo más recomendado. Esta espuma funciona de una manera fácil y rápida. Y yo se los voy a demostrar a continuación con este video. Lo primero que vamos a hacer es mojar nuestro rostro con abundante agua. Para que, por supuesto, la espuma de Cleanse Gentle and Tone penetre profundamente en nuestros poros, ¿verdad? Actuando con la tecnología Age Look, anti-envejecimiento de Nuskin. Para que pueda hacer el efecto de limpiar perfectamente todo lo que es grasa, maquillaje, polvo, radicales libres del día, sudor. Tantas cosas que tenemos las mujeres cuando salimos a la calle o cuando estamos en nuestras casas haciendo nuestros queseres diarios. Limpiamos suavemente nuestro rostro con movimientos circulares, tratando de hacer masajes, ¿verdad? Suavemente utilizando los dedos que menos presión hacen porque debemos tratar nuestro rostro con la mayor suavidad posible. De esta manera penetra perfectamente la espuma. Vemos cómo ya se va disolviendo en todo el rostro, la parte del cuello que es tan importante que siempre la obviamos a la hora de hacernos tratamientos, ¿verdad? Así, hacemos estos movimientos, limpiamos perfectamente. Luego procedemos a sacarnos con abundante agua toda la espuma. No va a quedar ninguna sensación jabonosa porque no es un jabón. Es una espuma perfectamente hecha para mantener el pH de nuestra piel sin alterarlo, sin irritarla, sin resecarlo. Y por supuesto pensado para mantener nuestra apariencia joven y fresca. Luego procedemos con pequeños, haciendo pequeña presión para secar nuestro rostro. Y de esta manera vamos a obtener esa sensación de frescura, limpieza y luminosidad que solamente los productos con la tecnología H-Lock de Nuskin nos van a proveer siempre. De verdad que se siente muy rico. Espero que les haya gustado la demostración de cómo vamos a usar nuestro Cleanse & Tone de Nuskin con la tecnología H-Lock. De verdad que se los recomiendo. Lo pueden encontrar en mi tienda de Anora Shop, donde les aparece el link allá abajo donde lo pueden conseguir. Pueden comunicarse conmigo para mejores ofertas. Y espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Y ya saben, a llevar nuestras canas, nuestra textura natural, si así lo desean, con la mayor seguridad y con el mayor empoderamiento que nos caracteriza a todas las mujeres de este mundo. Sí, señor. A llevar nuestra belleza auténtica hacia adelante. A sentirnos seguras, a buscar esa líder que todas tenemos dentro. Líder en nuestra casa, líder en nuestra comunidad, líder en nuestro trabajo. Porque todas somos eso. Líderesas. Sí, señor. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Una vez más, gracias por estar allí, por suscribirse. Y recuerden que este mensaje que les dejé hoy no es casualidad que lo hayan recibido. Yo sé que a lo mejor muchas de las personas que están viendo este video necesitaban recibir un mensaje como este que les di hoy. Eso de los cambios son positivos y los cambios deben ser para mejor. Y espero que hagan cambios positivos en su vida. Gracias por estar allí. Y recuerden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que cada vez que yo suba mis videos les lleguen las notificaciones y darme un like. Así que gracias por estar allí. Se les quiere mucho. Chao, chao. 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 Gracias.